Una conversación de teléfono con Íñigo Arteaga me comentó la posibilidad de que tenían de ir a Watford. Me llamó Javi y no me lo pensé. Mallorca evidentemente no me puso ninguna pega y es de agradecer. Y así surgió de la noche a la mañana la opción y hasta hoy. A mí me ha dado la oportunidad de estar donde estoy y estar eternamente agradecido. Después, en el día a día, en cada uno tenemos nuestro trabajo y luego, dependiendo de los momentos del partido y tal, ya vamos aglutinando, agrupando ese trabajo para después enseñárselos a los jugadores. Pero a nivel de trabajo, el día a día, que te deje trabajar, es una maravilla trabajar con él, no puedo decir otra cosa. Uno de los mejores clubes a nivel nacional y un gran club a nivel europeo. Entonces, es una ilusión tremenda y con ganas de que salgan las cosas bien, a contribuir con lo que podamos, a ayudar al club, a los jugadores a que todo vaya rodado y que nos vayan las cosas bien. Que estemos a la altura del club significará que las cosas estaremos haciendo bien y con mucho trabajo, mucha ilusión y con muchas ganas. Pero muy contento de estar en un club como el Valencia. Nos gusta ser cercanos, tratar a la gente con respeto y, bueno, explicar las cosas. Trabajo máximo, dejarlo todo, exigencia máxima. Pero sí, la cercanía, un poquito quizás, pues la ventaja de haber sido anteriormente lo que son ellos ahora, te da un poquito, en ese aspecto, ventaja para hablar del trato y saber tratar un poquito con el futbolista. Los chicos se les ve receptivos, trabajan muy bien, si ponen todo y trabajan con ilusión y con gusto, pues nosotros ayudarles en lo que podamos, que las sesiones vayan fluidas, que salga todo bien y que vayan acumulando ese trabajo que es necesario para el día 12 o el día que se tienen que empiece la liga, estemos preparados y listos para competir. Que den lo máximo cada día, lo que haces hoy no lo vas a hacer mañana, tienes que dar el máximo, siempre. Si somos capaces de hacer eso a diario, estoy seguro que el equipo será competitivo al máximo y al final es de lo que se trata, de tener el carácter y la competitividad para afrontar los retos que vas a tener semana a semana, día tras día. Afrontar el trabajo día a día con la máxima intensidad, con la máxima exigencia, es un hábito que después vas a poder trasladar a un partido, poder encontrarte en situaciones que vas a afrontar mejor si realmente estás haciéndolo diariamente. La idea es que el equipo sea un equipo intenso, un equipo que quiere encontrar al contrario y luego cuando tienes el balón, evidentemente, pues ser vertical, ser veloz, saber manejar cuándo tienes que hacer una cosa, cuándo tienes que tener el balón, cuándo tienes que cambiar. Lo que queremos ser es un equipo valiente y con un equipo agresivo. En cualquier club, la cantera debería ser un pilar. En este club, históricamente, hay grandes jugadores que han ido creciendo a través de la cantera, bien están jugando ahora mismo o bien han salido del club y los chicos que ahora tenemos entrenando con nosotros, pues es el ejemplo de la importancia que el club queda de la cantera y evidentemente nosotros, si los chavales están preparados para jugar, yo creo que no hay ninguna duda que los jugadores que puedan aportar y estén listos para jugar con nosotros van a tener su oportunidad segura. Es un contratiempo que todo el mundo, cada uno a su nivel, lo estamos afrontando. Sigues el protocolo y te aceptas, sí, pero no hay que excusar las mínimas y, bueno, es lo que toca. Hay que seguir las normas y si seguimos las normas seguro que las van bien y, bueno, no es una cosa que nos quite el sueño. Preparación todos estos días para llegar, en este caso al sábado, y una puesta en escena, la primera prueba contra un equipo recién ascendido y, bueno, pues era una buena piedra de toque para que vayamos viendo un poquito la gente cómo se va adaptando y cómo va asimilando el trabajo. Le daría el mensaje de que confíe en sus jugadores y que nosotros haremos todo lo posible para que ellos trasladen al campo todo su potencial, pero sobre todo confianza, que ya sabemos que vienen de un periodo difícil y la exigencia que nos van a poner encima de la mesa es máxima, que es como tiene que ser, pero que confíen en el trabajo de este grupo, que es un buen grupo.